Hoy recibimos a Shin Fujiyama, el japonés del reto de los 3.000 kilómetros, como lo pueden ver ya en pantalla, nos encontramos en inmediaciones de la gasolinera Vista Bella. Shin salió esta mañana del municipio de Malacatán, San Marcos, y aquí pues ya hace su arribo a lo que sería el municipio de San Marcos. 3.000 kilómetros es la meta por completar y hoy somos parte de esos 3.000 kilómetros que Shin Fujiyama pues está recorriendo con todo el equipo, con el respaldo de la gente de San Marcos. Una escalada por lo que sería toda la zona costera de San Marcos, en San Rafael Pide la Cuesta, Estipulas Palo Gordo, una cuesta completamente dura, un esfuerzo bastante amplio el hecho de subir corriendo por toda esta carretera que conduce a lo que sería el municipio de San Marcos. Como podemos ver ya el recibimiento de la gente, algunos con la bandera de San Pedro, otros con la bandera de Guatemala. Shin evidentemente pues agotado por este trayecto ya ha llegado a lo que sería San Marcos, estamos en lo que sería la calle que conduce por el cementerio general de San Marcos. Shin hará su parada en este día, en esto, lo que va a completar en el centro de San Marcos. Ya viene Shin, filántropo que lo está haciendo por una noble causa, la construcción de escuelas en lo que sería Honduras. Él tiene pues la meta de construir 10 escuelas, son 10 escuelas por las que él está realizando este recorrido. Viene con personal de su staff, quienes han estado transmitiendo a través de sus redes sociales durante todo el recorrido. Ya Shin Fujiyama pues ya, ya llega, ya se encuentra acá en San Marcos. Hoy San Marcos lo recibe con una excelente ovación. 50 kilómetros que él ha completado. Se han hecho varias paradas debido a que el estado de Shin pues en este esfuerzo que ha completado era bastante exigente. Viene resbaldado, como se lo decimos, por personas que se han unido, que se han unido en este momento. Sale toda la gente a recibirlo con ovaciones de pie. Shin Fujiyama se encuentra agotado realizando, realizando ese duro esfuerzo. Ese recorrido enorme, ese enorme recorrido que ha realizado en pro de muchas vidas, de muchos profesionales. Es emotivo, señoras y señores, lo que estamos viviendo. Se enternece, se enternece el corazón en este momento. Shin, vamos Shin. Shin Fujiyama ya a punto de alcanzar lo que sería la meta establecida, llegando a lo que es la cabecera municipal de San Marcos. Recordemos que salió desde la zona costera. El momento de que ustedes, en este momento, vean la celebración y el recibimiento que tiene este, en este momento, Shin Fujiyama, llegando a San Marcos, a las principales calles de San Marcos. Ya Uchin, evidentemente, ha agotado un esfuerzo bastante crítico, bastante exigente, que realizó para poder estar hoy. Recuerde que el día de mañana él saldrá con rumbo a lo que sería Quetzaltenango. Hacia la ciudad de Quetzaltenango, donde también hará una parada. Este es un fenómeno, señoras y señores, amigos y seguidores. Un fenómeno tal, un movimiento que Shin Fujiyama ha realizado. Un esfuerzo total que no es en vano. Llegando entonces a lo que es San Marcos. Vamos en lo que sería ya... Estamos a cuatro cuadras del Parque Central de San Marcos. Un verdadero, como se lo decimos, acto de heroísmo. No hay palabras para explicar las emociones que se viven en este momento. Ver a este hombre... Como se lo decimos, con un evidente cansancio. Pero enfocado en la meta. Para las personas que le están aplaudiendo, que lo están animando a continuar, a no rendirse. Aún queda mucho por recorrer. Se suman varias personas a lo que sería... Este recorrido. Para que Shin Fujiyama llegue. Recorriendo las principales calles de lo que sería San Marcos en esa hora. Agradecemos a todas las personas que han salido a ovacionar, a recibir a Shin Fujiyama. Agradecemos también a todos ustedes. Estamos por llegar, señoras y señores, a lo que es el Parque Central de San Marcos. A punto de finalizar la meta establecida para el día de hoy. 50 kilómetros, más de 50 kilómetros recorridos. Para completar la meta de ascenso de lo que sería la zona costera hacia las tierras frías de San Marcos. A punto de llegar al Parque Central, donde se correrá lo último para llegar al punto final de la meta establecida para este día. Recordamos, más de 50 kilómetros desde horas de la mañana se sale de lo que sería el municipio de Malacatán, San Marcos. Y hoy, hoy a esa hora de la tarde, ha llegado por fin a lo que sería San Marcos. El día de mañana saldrá de acá de la cabecera municipal del departamento con rumbo a la ciudad de Quetzaltenango. Imaginémonos ese esfuerzo total, ese completo desgaste físico. Y él aún creando el esfuerzo con las piernas para no perder, para no perder la racha, la meta, lo que se ha establecido para hoy. Un enorme gesto de lo que es San Marcos por el recibimiento en esta hora a Shin Fukuyama. Más no se les puede pedir. Un público que ovaciona, un público que apoya. Shin, Shin. Shin está viendo ya lo que sería la meta. Estamos por llegar, estamos por llegar al punto clave, al punto donde Shin, en este momento, realizará su parada final en esta meta. Más de 50 kilómetros recorridos a la recta final de lo que sería la meta establecida para esto. Este gran sueño que Shin Fukuyama tiene de poder construir escuelas, de darle mejores oportunidades a los niños de Honduras. Shin Fukuyama, Shin Fukuyama, Shin Fukuyama. Lo que sería, pues, el Instituto Adolfo B. Hall de Occidente, donde se dará por finalizado este recorrido. Llegamos entonces, estamos a dos cuadras en su rostro, el cansancio, el desgaste. Pero en este momento él irá a descansar, a reponer fuerzas por esa noble causa. A una cuadra, señoras y señores, de finalizar a una sola cuadra, Shin Fukuyama logra los más de 50 kilómetros recorridos. Shin Fukuyama, en este momento, lanza una sonrisa a pesar del cansancio, a pesar del evidente desgaste. Shin, en este momento, una sonrisa incomparable del esfuerzo de un hombre que sabe que no corre en vano, que está realizando una enorme labor filántropo. Shin ha llegado. A la meta. Llegamos al punto final. Al punto final. A la meta. Un momento que convueve, señoras y señores. Ha corrido este día más de 50 kilómetros, saliendo desde el municipio fronterizo de Malacatán y finalizando acá en la cabecera departamental de San Marcos. Y no cabe duda que en todo el recorrido ha recibido el apoyo de la población. En todo el recorrido. Este es el esfuerzo que él hace para poder construir escuelas en Honduras. En este momento se encuentra débil, cansado, pero él ha cumplido esta meta de poder llegar a los más de 50 kilómetros. Observa que este es el hombre que ha corrido más de 50 kilómetros el día de hoy desde el municipio de Malacatán, San Marcos, hacia la cabecera departamental de San Marcos. En estos momentos, él de origen japonés, pues abraza la bandera de Guatemala. Pues él busca llegar al municipio, al país de Honduras para poder construir escuelas. Es muy difícil, especialmente el ascender San Rafael Piede de la Cuesta hacia la cabecera departamental de San Marcos. Es realmente difícil. Ya lo ha hecho. El día de mañana, pues, saldrá de la cabecera departamental de San Marcos rumbo al departamento de Quetzaltenango. También le espera una jornada muy difícil, puesto que de la cabecera departamental de San Marcos, pasando por el municipio de San Pedro, Zacatepeque, San Isidro, Chamac, hacia Quetzaltenango, también es un ascenso difícil de más de 50 kilómetros. Pero que sin duda alguna, este hombre, Shin, ha tomado esa decisión, ha tomado ese reto de poder lograrlo. Y, pues, hoy lo ha demostrado. En este momento, recibe atención de fisioterapia para poder recuperar un poco la tensión muscular que él ha sufrido en este recorrido de más de 50 kilómetros desde el municipio de Malacatán, San Marcos, hacia la cabecera departamental de San Marcos. Él debe cruzar Guatemala para buscar la frontera con el país de El Salvador, para posteriormente cruzar El Salvador y dirigirse hacia la frontera con Honduras y llegar hacia su destino, que es lo que él busca, llegar a Honduras. Es un gran esfuerzo que él ha realizado este día de recorrer durante más de 50 kilómetros desde el municipio fronterizo de Malacatán, San Marcos, hacia la cabecera departamental de San Marcos. Él ha venido realizando descansos estratégicos para poder aguantar este recorrido que hace para poder llegar hacia el país de Honduras. El departamental de San Marcos lo que... Increíble, no hubiera sido posible tener el apoyo de todo el pueblo guatemalteco desde Malacatán hasta aquí a San Marcos. La verdad, nunca había corrido más de 45 kilómetros, nunca había corrido más de 1.200 metros para arriba. Hoy rompí dos récords, hicimos casi 51 kilómetros y más de 2.500 metros para arriba. Entonces, obviamente solo fue imposible, pero unidos con todos los de Guatemala, lo hicimos. ¿Qué quiere comentar que son las palabras de Cian? Esto apenas es el comienzo, es apenas el primer día de muchos más en Guatemala, pero yo sé que con el apoyo de todos vamos a llegar a la meta final para construir muchas escuelas para todos los niños que merecen una escuela digna. Una gran motivación la que tiene para poder realizar este gran esfuerzo, pues es un gran cansancio físicamente, pero con esos valores que usted tiene de amor al prójimo para poder fortalecer la educación en Honduras. Hay muchos niños que están sufriendo, tienen que estudiar bajo árboles cuando llueven, obviamente tienen que mojarse. Si los niños han sufrido tanto, ahora nos toca a nosotros los adultos, que aunque sea un poquito, vamos a sudar, vamos a sangrar, vamos a sufrir un poco para que todos los niños puedan alcanzar sus sueños. Creo que la educación es la mejor arma para mejorar la economía de cualquier país. Si un niño tiene un libro o un estudio, no solo es ayuda para ese niño, es para toda la familia, para la comunidad y para un país entero. Así que vamos todos, entre todos invertamos en la educación para que estos niños que tienen tanto futuro, tienen muchos sueños, pero es demasiado difícil para ellos si no tienen escuelas dignas donde estudiar. ¡Viva Guatemala! ¡Viva San Marco!